Voy a recargar Solo queda un aliado Solo queda un aliado Solo queda un aliado Los aliados han sido eliminados Solo queda un aliado Deben proteger al rehén Aseguren la sala El drone enemigo ha encontrado al rehén Prepárense para el asalto Voy a hacer bricolaje en la manera Quedan 10 segundos 5 segundos Alambre desplegado El enemigo ha encontrado al rehén Sistema de defensa activa desplegado Despliego la alfombrilla trampa Recargando Recargando El enemigo ha encontrado al revés El enemigo ha encontrado al revés El enemigo ha encontrado al revés Solo está vivo uno de los atacantes Equipo atacante eliminado, misión completada Listo, ¿verdad? Deben recuperar al rehén. Pared asegurada. Rehén localizado. Diez segundos y fuera. Insección en cinco segundos. Contento, habitación presidencial. Rehén localizado. Parricada puesta. Parricada puesta. ¿Qué es tu enemigo? ¿Qué es tu enemigo? ¿Qué es tu enemigo? ¿Qué es tu enemigo? Preparando fusil con escudo. ¿Qué es tu enemigo? Desplacando escudo a tu balas. ¿Qué es tu enemigo? Está listo el drone. Enemigo localizado, segunda planta. Preparando la carga. Voy a lanzar humo. Voy a lanzar humo. Carga de demolición preparada. Estoy cargando. Aliados neutralizados. Voy a lanzar humo. Voy a lanzar humo. Voy a lanzar humo. Voy a lanzar humo. ¡Suscríbete! Faltan cinco segundos. El enemigo ha encontrado al rehén. Voy a ver bricolaje en la pared. 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 Misión fracasada. Aliados eliminados. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!